Muy buena gente de YouTube, estamos acá con un nuevo video para el canal Y acá estoy en un especial Agradeciéndole a un YouTuber Joderreik, muchas gracias Amigo, por Por haberme recomendado en tu canal Especial recomendando canales Top 5 Top 5 Recomiendo 45 canales, muchas gracias A mis suscriptores, les digo Que si alguno tiene algún canal de YouTube Y si quiere crecer Por favor vayan a este canal Que está buenísimo Sube gameplays Y videos muy, la verdad muy entretenidos Bastante entretenidos Hace anuncios, anuncios de recomendación de canales Que ha sellado Cabrera acá Que ha sellado Cabrera Con fama, oh my god Hizo ya varios Este es el número 5 de recomendando canales Está muy bueno, acá yo le hice comentarios Contesta todos los comentarios Eso es lo bueno que tiene Gracias por ponerme crack Yo le puse De nada amigos, saludos y miles de éxitos Acá hay más Por ejemplo este Rider Pax Gracias Joy Ahora puedo morir en paz Saludos y éxitos Y ahí pone Ja 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 no No te mueres de miedo Todavía te faltan subir muchísimos videos más La verdad es un youtuber Que no tiene O sea No es que la fama se le subió a la cabeza No Es como que ayuda a las personas Y a la vez que ayuda Esto es un negocio de YouTube Todos ganan Haciendo esto Todos ganan 3179 suscriptores Y acá tenemos Y bueno Acá tiene todos los canales Que puso A ver dónde estoy yo Acá estoy yo Obviamente Acá estoy yo Y bueno Vamos a ver Lo que puso de la recopilación mía Vamos a verla Bueno Vamos a ver Qué es lo que Vamos a ver Si aparezco yo Creo que después Aparecía después de Adrián Coppola Ese soy yo Le faltó los dos puntos Pero bueno Da igual No puedo creerlo Aparecí yo ahí La verdad Muchas gracias Joderreik Así que bueno Se los recomiendo el canal Si quieren crecer en YouTube Pueden Hacerlo Acá dice que va Que si le den like Y todo eso Puede venir la sexta parte Así que bueno gente Nada más esto era Agradecerle a Joderreik Por haberme recomendado en su canal Y bueno Muchas gracias Y nos vemos hasta el próximo video Chao Gracias por ver el video